Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Existe un lugar en el planeta donde el conocimiento antiguo se almacena secretamente. Una biblioteca o archivo que guarda confidencialmente esa parte de la historia que no puede ser revelada porque si fuera revelada caerían los muros de Jericó. Aunque quizás más que los de Jericó caerían los de Sodoma. Pero dejemos este punto. Ese saber se oculta en el subsuelo de un país que ostenta el dudoso honor de ser la última teocracia de Occidente. Me refiero al Vaticano. Sí, en su estantería según la versión oficial se almacenan 35.000 volúmenes de secretos. Pero sospechamos que esa cifra tiene que ser infinitamente mayor. 35.000 volúmenes prácticamente lo tiene cualquier pequeña ciudad de cualquier país en sus bibliotecas. Y pensemos que esas bodegas donde el Vaticano guarda todos sus archivos en el subsuelo tiene ni más ni menos que 85 kilómetros de largo. Si usted vive en Estados Unidos, quizás la cifra de 53 millas de largo le resulte más familiar. 85 kilómetros llenos de secretos. Donde posiblemente no haya 35.000 libros, sino cientos de miles o quizás millones. Tan secreto es su contenido que incluso la publicación del índice está prohibida totalmente. El acceso a sus salas está altamente limitado. Dentro de sus limitaciones, entre otras cosas, es imposible ver o visitar cualquier tipo de información que haya salido desde 1939. Algunos cuentan que debido a que en aquella época empezó a haber una serie de pactos entre Mussolini, Hitler y el Vaticano. ¿Quién sabe? Las restricciones son enormes allí. El índice, el contenido y la fecha de publicación es restringido. Sus laberínticas salas, en ellas se hacinan múltiples textos, libros y pergaminos que tienen algunos de ellos hasta 12 siglos de antigüedad o quizás más, ¿quién sabe? En realidad, ese es el mayor tesoro del Vaticano. Yo he estado en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, en la sala de los tesoros y os puedo asegurar que lo que allí había no era nada comparado con lo que hay en esta biblioteca secreta. El axioma que reza de que el conocimiento es poder, que popularizó Sir Richard Bacon allá en el siglo XVI, con aquella frase de Cientia Potentia Est, el conocimiento es poder. Sir Francis Bacon, un tipo del que deberíamos en algún día hacer un vídeo, un extrañísimo personaje que decía como máxima el hombre no es sino lo que sabe. Algo que, por supuesto, decía Buda dos mil años antes. Vamos a centrarnos en el compendio del saber oculto que se encuentra dentro del Vaticano. Dicen que entre sus joyas, o lo que hay dentro de esa biblioteca secreta, comentan o cuentan que llegan a tener, ni más ni menos, que la menorá hebrea. También dicen que tienen el arca de la alianza. Los grandes tesoros, ¿os acordáis? Del pueblo de Judá. Dicen también que tienen el santo grial allá abajo escondido. La corona, o la auténtica corona de Cristo. También la sábana santa de Turín se encuentra en sus bodegas. Hablan de que hay un rollo de 60 metros de largo y 200 pies en el que se especifican los detalles del juicio contra los templarios, o la orden del temple. Entre otras cosas, más sencillas algunas, puede estar, por ejemplo, el juicio contra Galileo. Pero lo más sorprendente, o entre las cosas más sorprendentes, son los archivos que contienen la amplia información sobre el secreto de la verdadera naturaleza del linaje de Jesucristo y la prueba secular de la existencia de Cristo. Algo de lo que se habló ampliamente en el libro El Código da Vinci, escrito por Dan Brown. Quien dicen que bebió, por supuesto, de ese famoso libro titulado El Enigma Sagrado, escrito por Henry Lincoln, Michael Bygant y Richard Leigh. He tenido la oportunidad de leer los dos libros y os puedo decir que se ha inspirado muchísimo Dan Brown. En el Enigma Sagrado, si tenéis oportunidad de leerlo, leerlo. El Enigma Sagrado. Bien, quizás dentro de las estanterías del Vaticano se encuentren, entre otras cosas, las claves del asentamiento en Europa, de esa estirpe merovingia de los últimos descendientes de Cristo, de los que algún día os hablaré en algún vídeo, explicándoos mi teoría, ya que estuve, o viajé por aquella parte de Francia, donde supuestamente ellos florecieron, crecieron, e incluso reinaron. Cuentan que también entre sus obras aparecen tratados de magia, libros ancestrales de hechizos, la prueba irrefutable de la existencia de Satanás, así como la forma de traer a sus huestes y demonios. Hablan de que también hay numerosa información sobre eso, cismos, entre otras cuestiones. Algunas personas incluso llegan a afirmar que el auténtico tercer secreto de Fátima está almacenado en sus acorazadas bodegas. Sobre el tercer secreto de Fátima, si no lo sabéis, os diré que fue una de las tres niñas que tuvieron la oportunidad de presenciar en Portugal la aparición de la Virgen María, o de los tres niños, ya que fue ni más ni menos que Lucía Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto cuando se encontraron con la Virgen María a quien les confió esos tres grandes secretos. Dos de ellos fueron revelados en las memorias de Lucía, siendo la primera una visión del infierno y la segunda una visión profética en la que la Primera Guerra Mundial terminaba. Pero, sin embargo, el tercer secreto siempre se mantuvo así, secreto, ya que se consideró que la humanidad no estaba preparada para ello. Las especulaciones sobre lo que contenía el tercer secreto legendario iban desde la predicción del fin del mundo hasta el apocalipsis bíblico. Pero lo cierto es que nadie lo sabía, solamente la Iglesia, quien dijo siniestramente que era muy probable que el secreto permaneciese para siempre bajo un sello absoluto. Podéis incluso consultarlo en la Wikipedia sobre el tercer secreto de Fátima. Solo os diré un par de citas sacadas de allí. El cardenal Mario Ciapi, teólogo del Papa, o teólogo papal bajo Pablo VI y Juan Pablo II, escribió lo siguiente. En el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostatía llega en la Iglesia, empezará en lo alto. Que será la propia Iglesia la que rechace sus propias doctrinas desde la parte más alta. ¿Qué quería decir? ¿Satanismo en las más altas esferas de la Iglesia? Quizás. Habría que preguntarle a Ciapi qué es lo que pretendía decir con estas palabras o estas afirmaciones de lo que se encontraba en aquel tercer secreto que parece ser que pudo ver. También dicen o cuentan que el 11 de mayo del año 2010, Benedicto XVI dijo al viajar en avión a Portugal para cumplir una visita pastoral que los sufrimientos actuales de la Iglesia por los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes forman parte de lo que anunció el tercer secreto de Fátima. Literal. Esto viene en la Wikipedia. Podéis ir allí y verlo. También parece ser que se esconde entre su contenido lo que... Bueno, vamos a dejar este tema y quizás en algún momento hablemos o dediquemos un vídeo exclusivamente a los secretos o el tercer secreto de Fátima. Volvamos a los archivos secretos del Vaticano. Algunos afirman que quizás audazmente incluso dentro de esas bodegas del Vaticano también hay cuerpos recuperados de extraterrestres y tecnología alien. Dicen que hay mapas secretos donde tesoros incalculables esperan su recuperación. Hablan de la existencia del famoso cronovisor que se encuentra almacenado en esa bodega secreta. El cronovisor o esa máquina capaz de ver el pasado y que permitía a aquellos que sabían manipularla correctamente ver escenas históricas directamente sobre sus pantallas. Hablan de que dentro de esa biblioteca vaticana están los detalles de los Illuminati y su infiltración como Rex Mundi o Amos del Mundo. De cómo los plebeyos como nosotros seríamos peones sacrificables sin ningún valor. La verdad sobre la realeza de Europa, sus desmanes, devaneos, etcétera, se encontraría escondida también en las bodegas vaticanas. Parte de la biblioteca de Alejandría allí estaría también. Las grandes obras perdidas de los clásicos que nunca llegó a interesar a la Iglesia de que salieran a flote porque quizás acabarían con la doctrina que procesaban. Pero sospecho que como dice el dicho ni hemos hablado de todos los que están ni están todos los que hemos hablado. En realidad puede que haya mucho más dentro de ese subsuelo. Quizás algunos puntos o en algunos puntos nos hemos quedado muy cortos de lo que realmente esconde la caja fuerte más grande del planeta. ¿Tendremos alguna vez acceso a ese conocimiento? Quizás tal vez dentro de 100 años la verdad vea la luz del sol. Pero el camino hasta ese punto os aseguro que está lleno de color rojo nunca le ha conseguido arrebatar un milímetro al poder establecido sin teñir de rojo las calles. Bien, lo vamos a dejar aquí como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!